Bueno, continuamos desde La Lima. Ahora vamos a ser parte, Marta, del entrenamiento que tienen día a día los niños acá del equipo de Igueras, que bueno, ya hemos contado un tanto de su historia, pero también queremos profundizar cómo trabaja el profesor Marlon, cuántas horas le dedica, las dificultades que tienen algunos niños también para hacer los entrenamientos, o mejor dicho, para venir a hacer el juego y buscar los objetivos. Y eso es lo más importante, ¿sabes? Porque esto es una de las pocas comunidades o uno de los pocos equipos a nivel nacional que tienen este tipo de carencia de traslado, de equipamiento, de tal vez un espacio, pero ellos tienen la bendición el día de hoy de que podemos compartir con ellos, que podemos conversar y conocer, bueno, de lo que hacen todos los días, exacto. Venimos aquí, vamos a conversar con el profesor Marlon, ¿verdad? Sí, pues mucho gusto, mucho gusto. Profesor, bueno, vamos a ver cómo es el entrenamiento, pero también si usted nos puede comentar cómo se vive día a día con el equipo y cuántos niños tiene. Bueno, gracias, verdad, por la visita. Somos aproximadamente 40 niños, ¿verdad? Estamos trabajando para poder dar la comunicación, ¿verdad? A la niñez, ¿verdad? Entonces estamos trabajando para que todos los niños puedan divertirse sanamente. Por supuesto que sí. Y algo que me llamaba mucho la atención también, profe, es de que tienen no solo varones, sino que también hay niñas. ¿Cómo han trabajado para irlas incluyendo y también para traer desde algunas colonias aledañas hasta estas instalaciones? ¿Cómo hacen? Pues no, estamos trabajando con un staff, ¿verdad? De amigos, colaboradores, ¿verdad? Que nos apoyan, ¿verdad? Porque hay niños que no se pueden trasladar, ¿verdad? Entonces los vamos a recoger. Y también somos parte inclusivo, ¿verdad? Trabajamos con niñas y niños y trabajamos psicológicamente para que se puedan trabajar conjuntamente los dos. Profesor, también si nos puede contar cuál es el horario y de hecho, ¿cuál sería la parte del entrenamiento ahorita? ¿Qué es con lo que comienza la clase, profe? Trabajamos la parte física, ¿verdad? Para que los niños puedan ir agarrando lo que es el deporte, ¿verdad? Entonces, correctamente. Compañeros, niños, vamos abajo. Vamos abajo, pues. Y nosotras también, Marta, démosle, démosle. Voy aquí, a la parte tuya, Marta. Arriba. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, ya! Bueno, estamos siendo parte del entrenamiento también, ¿verdad, Marta? Abajo. Estos niños entrenan fuerte todos los días. ¡Ey, esto es bueno! ¡Aplausos! Esto es el calentamiento y todos los días, profesor, partidos entre ellos. Sí, hacemos lo que es la parte técnica también, ¿verdad? Poco a poco lo vamos llevando porque trabajamos con otro compañero, con el compañero Juan Carlos Rosales, que tiene la categoría 11 y 12. Y vamos poco a poco, que van agarrando la técnica, la táctica, ¿verdad? Explicándoles cómo es el deporte. Profesor, háblenos de algo que también nos interesa, no solo a nosotros, a todos aquellos que nos están viendo ahorita a través de la pantalla, sobre las carencias que tiene el equipo. Sí, nosotros, bueno, sufrimos el problema de las indignaciones, ¿verdad? Aquí en nuestro sector. Donde estamos parados, pues eran dos metros de agua, ¿verdad? Nuestros uniformes, ¿verdad? Todo el equipamiento se perdió. Y hemos poco a poco ido reiniciando, ¿verdad? Con el apoyo de amigos, ¿verdad? Y algunas empresas y autoridades, pero necesitamos más cosas, ¿verdad? Porque somos bastante niños. Por supuesto que sí, maestro, y de verdad queremos felicitarlos. Pero no solamente eso, sino que la tuya del balón el día de hoy. Estamos aquí por algo muy especial y Erika nos va a dar un poco más de detalle. Así es, Marta, y así como todos los que nos están acompañando, este es un programa de viernes de concentración y queremos que ahora los niños en la Lima Cortés, aquí cerca de la Colonia Usula y La Paz, también tengan ese momento bonito para compartir y les tenemos una sorpresa. Así que, por favor, que nuestros amigos se acerquen y nosotros también nos vamos a acercar a ellos porque son implementos deportivos en los cuales son un donativo, claro, para que ustedes vean de lo que se va a llevar a cabo con cada uno de estos niños. Recuerden que son distintas categorías. Miren ahí, y más allá de esto, para la U12, para las menores que rondan de 10 a 11 años. Entonces, es muy bonito, Tania, tener que ver este tipo de implementos y por parte también de los que los han donado. Así es, Erika, viene, profesor. Esta es una parte de la sorpresa de parte de las dueñas del balón, bueno, Corporación Televisentro, para traerles algunos implementos deportivos, accesorios, porque sabemos de las dificultades con las que ustedes cuentan. Sí, estoy emocionado, ¿verdad? Una gran alegría en nombre del Comité Comunitario de la Paz, la UZULA, los padres, ¿verdad? Hay muchas personas que nos han apoyado, ¿verdad? Entrenadores. Estamos muy alegres, ¿verdad? Una bendición para nosotros. Como dicen, el que siembra, pues cosecha, ¿verdad? Y Dios nos ha puesto a ustedes como unos ángeles, ¿verdad? Y gracias a ustedes, a la corporación y a los patrocinadores que nos apoyaron. Así es, bueno, profesor, también Erika está, pues, con alguien que es parte de esta gran sorpresa y que sobre todo les va, pues, a funcionar mucho, todos los días y sobre todo en los entrenamientos, Erika. Así es, para la gente que está con nosotros, Tania, que sepa también no solamente la ayuda al profe Marlon que está con ellos, sino en realidad la donación de The Jersey Store para que nos vayan a estar pendientes con eso. Y ustedes también sepan cómo podemos ubicarlos a The Jersey Store y sobre todo, gracias, gracias por esta donación, el hecho de tener que abocarse a niños que están todavía en precariedad debido a los huracanes Eta y Ota, que afectó muchísimo esta zona de la Lima. Así que, coméntenos un poco de su tienda. Sí, claro. Primero que nada, muchas gracias. Para nosotros es un honor, ¿verdad? Poder ayudar a la juventud. Sabemos que el futuro de Honduras depende de los jóvenes y con las herramientas adecuadas, pues, se logran profesionales de calidad, ¿verdad? Nuestra tienda está ubicada en San Pedro Sula y en Tegucigalpa, ¿verdad? Pueden escribirnos al WhatsApp 3320-9853 y estamos a la orden. Y a las redes sociales, lo que ustedes quieran y no solamente los implementos deportivos, camisetas, lo que la gente quiera y en serio, esto también se puede replegar a buenas acciones más adelante, ¿verdad, Marta? Sí. Bueno, yo estoy aquí con uno que le dicen mini Messi, para que se hagan más o menos una idea, que es un jugadorazo este muchachito. Y yo quisiera que le contaras a la gente cómo te sentís con mirar todas las cositas que les traen hoy para que ustedes practiquen todos los días. ¿Cómo te sentís? Muy bien. ¿Y qué vas a hacer, digamos, con esos balones? ¿Qué pensás hacer? Jugar con uno de ellos. ¿Y vas a meter goles? Sí. ¿Y cómo lo vas a celebrar? Como Messi. ¿Y cómo lo celebra Messi? Vamos a ver cómo celebra a mini Messi. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Bravo! Erika y Marta, yo también aquí estoy con dos pequeños que quiero que nos cuenten. ¿Cómo te sentís que no solamente vos te vas a beneficiar de los accesorios, sino que tus compañeros, y van a ser parte de esto todos los días en tus entrenamientos? Pues así entrenamos duro, ahí para cuando estemos en un partido vamos a echar, y ahí para entrenamos y cuando un partido ahí echamos gol. Bueno, así nos comparten chicas sus alegrías. ¿Cuál es su nombre? Sebastián Andrés y Nuno Ponce. Sebastián Andrés, hasta nombre de jugador tiene Erika y Marta. Pero ayer, chicos, les cuento, ustedes si están atentos de todo lo que sucede en las eliminatorias, veamos lo que sucedió también en la eliminatoria UEFA, donde nos dejó grandes. ¡Gracias! ¡Gracias!